Y si, 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 ya estamos aquí, reunidos todos en el estudio de Radio LED, con parte de nuestro equipo de Japón hoy, así que presento aquí quienes están con nosotros presentes, nuestra productora, Wadi Domínguez Okubo, muy buenas tardes. Konnichiwa, hola a todos. También voy a darle la bienvenida a Indy Paredes, nuestra asistente de producción, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a Marci Polone, que ya estuvo aquí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal Mar? Y bueno, desde el inicio, como siempre, Flor Pifco, muy buenas tardes. Aquí presente. Bueno, y Hugh está ahí en la fotografía, ¿sí? Estamos todos aquí adentro en el estudio, ¿sí? Hoy. Bueno, estás con nosotros, Matt, Chape y Polito. Muy buenas tardes, nuevamente. Buenas. Y ¿estás listo para contestar las preguntas? Estoy listo, listísimo. Bueno, vamos con Wadi. Bien, yo quería saber, ¿cuál es el término japonés que más te ha costado traducir? Sí, hay un término que es giboshi. Giboshi son los adornos de los puentes en Japón. Cuando piensan, los puentes en Japón tienen adornos en las barandas, ¿no? Etcétera. Eso tiene un nombre particular que es giboshi. Giboshi. Y lo vi en una poesía una vez, yo traduje un poemario de Haigwara Sakutaro llamado Gato Azul, y no sabía cómo traducir, eso era imposible. Es imposible en una poesía además traducir esa palabra. Así que no la traduje, dije, es la derrota absoluta del traductor. Acuérdense en que es giboshi. Vamos, giboshi. Bueno, seguimos con Flor. ¿A qué autor japonés te gustaría traducir? Sí, me encantaría traducir a Yoko Tawada, que es una escritora contemporánea, súper famosa, quizás catalogada de una de las mejores escritoras contemporáneas de Japón. Sobre todo escribe ciencia ficción, y gran parte de su obra ha sido traducida al inglés, pero no al español. Solo tenemos un relato llamado Memorias de una Osa Polar, y es lo único que tenemos, así que espero prontito poder traducirla también. Reiteramos entonces cómo se llama la... Yoko Tawada. Yoko Tawada. Bueno, lo agendamos, ¿eh? Para futuros... Buscaremos editores. Sí, ¿por qué no? Me pueden contactar sin problema. Buenísimo. Desde México nos va a hablar. Bueno, Mar. Bueno, a mí me parecía interesante saber cuál es la principal diferencia entre la literatura latinoamericana y la japonesa. Bueno, mi tesis doctoral fue sobre los vínculos entre la literatura japonesa y la latinoamericana, así que no voy a escribir otra tesis doctoral en estos minutos. Yo creo que la diferencia fundamental es el acceso a financiamiento que tienen los escritores, ¿no? Básicamente. Hay más financiamiento para escritores en Japón de los que hay en Latinoamérica. Y después, bueno, por supuesto, hay cambios estilísticos de todo nivel, la tradición japonesa literaria es extensísima y la latinoamericana es mucho más joven, sobre todo la argentina. Así que también creo que la cuestión temporal es muy importante. Bueno, ahí atentos, ¿eh? A los funcionarios, empresarios, apoyen más a la literatura, ¿eh? Eso es eso, sí, sí, sí. Aquí en nuestros lugares, en nuestros países. Bueno, Nindi. Sí. Matt, ¿puedes mencionar un cambio importante en el panorama editorial argentino respecto a la literatura japonesa en los últimos años? Sí, voy a repetir esta editorial también, El Caracol, me parece que es importantísima. Tienen una colección, ya les digo, ¿no? De 10, 12, digamos, textos traducidos. Así que me parece que es un hito importante porque además transforma o invita más bien a otras editoriales a también seguir publicando literatura japonesa. Y todo esto se ve, digamos, complementado por el creciente número de traductores de japonés a español que espero siga creciendo, ¿no? Sí, ese es un buen motivo, ¿no? Porque en la última etapa, en los últimos años, se ha crecido mucho la difusión de la literatura japonesa, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, hay una demanda constante de literatura japonesa al español. En España, en México, en el resto de Latinoamérica y en Argentina también. Por eso hay que apoyar, ¿no? Estas editoriales que hacen un esfuerzo muy grande para sacar estos libros. Así que, bueno, felicitaciones nuevamente a Evaristo Editorial y a Caracol y a todos los que de alguna manera se involucran, ¿sí? Bueno, un fuerte aplauso para Mate, ¿eh? Contestó todas las preguntas rapidísimas. Muchas gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.